El convenio de administración del Estadio Municipal de Pérez Celedón sigue generando controversia y polémica en el Consejo Municipal. Durante la sesión de este martes, el regidor Enrique Brenes solicitó que se ampliara la cantidad de regidores que conforman la comisión que analiza este convenio y dejó entredicho que al haber solo tres analizándolos se puede perder objetividad. Actualmente esta comisión está integrada por los regidores Gerardo Godínez y Hans Cruz de la Unidad Social Cristiana, así como Rafael Herrera de Restauración Nacional. De una u otra forma, el convenio está ahí como en papel nada más. Yo sé que hay un plan ahí de inversión que incluso se acaba de aprobar una moción para que el señor alcalde empiece gestiones ahí de inversión, donde entiendo que la Asociación Deportiva Pérez Celedón tiene su participación, pero la pregunta, o más bien la observación mía es que me parece que es necesario que esta comisión se pueda ampliar un poco más. Esa es la idea, donde haya participación de algunos otros regidores y no sea así como tan pequeña, porque podría correrse el riesgo de que no se analice con objetividad. Ante esto el presidente municipal, Hans Cruz, reaccionó sobre las declaraciones de Brenes, aduciendo que ni él ni las personas involucradas en esta comisión tienen algún ligamen con el municipal Pérez Celedón. La comisión está haciendo a lo que se le solicitó hacer. Creo que usted está entre decir que la honorabilidad de esta presidencia en esa comisión va más allá de formar parte de una comisión que va a revisar el convenio objetivamente para dar una orden o una directriz a seguir, que será admitida o no admitida por este consejo una vez finalizado nuestro trabajo. No le acepto que usted trate de decir una vez más que está entredicho mi participación en la comisión, señor. No, Hans, yo estoy haciendo una recomendación. La recomendación la está haciendo entredicho, señor. De que ampliemos la comisión para que haya participación de más regidores. Tras los discursos de ambos regidores, la discusión se mantuvo. No sé también por qué usted se pone a la defensiva. Señor, cuando usted le dicen que me liga, cuando usted está haciendo acusaciones falsas, cuando usted está haciendo acusaciones falsas, es que usted empezó haciendo acusaciones falsas diciendo que a mí me ligaban aspectos al Pérez Celedón. Sí, ya usted me aclaró. Pero usted continúa con las acusaciones, señor. No, no estoy continuando con eso. No, le estoy diciendo que recomiendo, o sea, le solicito ampliar la comisión. Eso es nada más. No sé si es posible. Su recomendación será tomada, señor. Solamente. Sobre el tema, el alcalde Jeffrey Montoya reconoció que es socio tanto del Pérez Celedón como de Aspuma Generaleña, esto ante posibles críticas una vez que firme los acuerdos que se tomen en la comisión que analiza este convenio. Aseveración es muy interesante, don Luis Enrique, hace usted con respecto al ligamen que mencionaba el compañero y pues, yo creo que en eso voy a dejar constancia entonces que soy el socio 199 de la Aspuma Generaleña desde su fundación, si eso tiene alguna implicación, y soy el socio de la Butaca 19 del municipal de Pérez Celedón que desde el año 2003 soy socio, en caso de que haga sus interpretaciones, eso implique que luego yo no pueda firmar el convenio que se va a establecer. Entonces, quería dejarlo en actas y para efectos de esas aseveraciones que usted hace. Por su parte, el regidor Rafael Herrera, quien es miembro de la comisión, recomendó que se ampliara la cantidad de regidores que participan para acabar con las discusiones. Todos conocemos los grandes errores que tiene, por lo tanto, si ya con mi posición, también es sesgado, pues así estaré. Esa va a ser mi posición siempre y sugiero que se amplíe la comisión, sugiero que se amplíe la comisión con el fin de no crear más conflictos. Muchas gracias. El convenio está siendo analizado. La idea es buscar el mejor camino para la administración del estadio municipal.